La jefa de la oficina de Beijing de CNBC, Eunice Yun, publicó un video titulado, ¿Cómo BYD, NIO y otros eléctricos chinos se comparan con Tesla? Este video, a mi forma de ver, es un ejemplo de los estrechos márgenes de maniobra de las empresas chinas de eléctricos cuando buscan aparecer en televisión en los Estados Unidos, pero a la vez saben que estos periodistas van a tergiversar la información y dañar su imagen de cualquier manera en cualquier oportunidad que tengan. Hola amigos, mi nombre es Fernando Muñoz, bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que este contenido se produce también en inglés y si quieren convertirlo con alguien que no habla español o que no entiende español, dale click al link en el título del video. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas que noté en este video. Al principio del video y alrededor del minuto 10 del video, la señora Yun le pide al asistente de estacionamiento de Xiaoban que estacione ilegalmente en un lugar sin líneas en el suelo. Vamos a hablar de eso más adelante. Antes abriremos de cronológicamente de este video. Sí, antes de que termine el primer minuto, los narradores ya están repitiendo la afirmación del Departamento de Comercio de Estados Unidos hablando sobre la sobreproducción china de coches eléctricos. Mencionan que los coches eléctricos chinos están entrando en mercados globales a números incalculables, ignorando que los consumidores chinos compran más eléctricos que el resto del mundo combinado. ¿Cómo es esto entonces una indicación de sobreproducción? Si hay un exceso de oferta, que es un indicativo de sobreproducción, ¿por qué entonces hay listas de espera para casi todos los modelos eléctricos en China? Miren, el tiempo de espera del modelo 3 pasó de 3 a 5 semanas para todas sus versiones. Los tiempos de espera del modelo Y se mantienen relativamente estables. Están entre una y tres semanas. En abril de este año, el tiempo de espera para un ET5 de NIO era de 2 a 3 semanas. Todos los demás modelos requerían una espera de más o menos 5 semanas. Entonces, si toca esperar por un coche, ¿dónde está la sobreproducción? No entiendo. Bueno, también es cierto que los subsidios pueden generar sobreproducción, pero los reporteros abordan este tema un poco más adelante en el video, o sea que yo también lo haré un poco más adelante, ¿vale? Ahora, los narradores caracterizan la fabricación de eléctricos chinos como beneficiaria de una mano de obra barata. Y yo me pregunto si estas personas nunca han visto el interior de una fábrica de BYD o de NIO, por ejemplo, porque yo sí lo he hecho. Y pues no se puede filmar adentro, no les puedo mostrar, pero sí les puedo decir que realmente mano de obra barata significa robots, innumerables robots. ¿Qué le faltan a los Estados Unidos? ¿Por qué? Según el informe de World Robotics de la Federación Internacional de Robótica, se instalaron el año pasado un récord de 553 mil robots industriales en el mundo. Ahora el stock operativo mundial está en 3.9 millones a finales de 2022. Solo en China se instalaron más de la mitad de estas nuevas instalaciones y lo convierte así en el mercado más grande del mundo de robots. Bueno, también afirman estos reporteros que los fabricantes de vehículos eléctricos chinos se benefician de materias primas baratas. Esta yo la comento porque esta es una referencia velada, queriendo decir que el aluminio utilizado en la mayoría de los chasis de automóviles que según los Estados Unidos afirma sin pruebas, proviene de Xinjiang y se produce utilizando trabajo forzoso. Estas afirmaciones son falsas. El aluminio simplemente es de origen local. Quiero que consulten mi informe sobre la ley de prevención de trabajo forzoso Uyghur para obtener más detalles. Un link en la descripción. Ahora, en cuanto a los subsidios gubernamentales, ahora sí expliquemos más en detalles. Estados Unidos, por su parte, ha implementado dos cosas. La ley CHIPS y la ley de reducción de inflación, que ambas brindan un apoyo que supera con creces lo que China ha ofrecido alguna vez en toda su historia. Una estimación aproximada del gasto del gobierno de Estados Unidos en subsidios para vehículos eléctricos lo ponen los 100 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, no hay mucho que mostrar por ese dinero en Estados Unidos. ¿Sí o no? Janet Yellen también lo admitió en una entrevista con Marketplace del 9 de mayo de este año. Anda dijo, sí. Nosotros apoyamos mucho con subsidios a los eléctricos americanos. Cabe recordar también que fue Bloomberg quien informó que los subsidios a las empresas de manufactura de eléctricos chinos han ido bajando a medida que las empresas empiezan a lograr eficiencias de producción. Otro punto importantísimo a no olvidar es que Tesla fue el mayor beneficiario de subsidios del gobierno chino en algún momento. Entonces, hablar de subsidios ya es cuento viejo. Bueno, un hecho que es bien conocido, pero que convenientemente ignora la señora Yun es que una parte sustancial de los subsidios chinos fue una respuesta directa a una política de electrificación del transporte público desde Beijing a mediados de la década de los 2010. Esta política estimuló simultáneamente tanto la demanda como la oferta de infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Esto fue lo que ayudó a superar ese obstáculo principal para la adopción generalizada de vehículos eléctricos en el sector privado del país. Si no hay cargadores, ¿cómo voy a comprar yo un coche eléctrico? Pero si los hay, ah, bueno, listo, ya no tengo esa preocupación. La otra cuestión a anotar en este video es la selección de automóviles para esta comparación. Hay muchas, muchas preguntas. Tratar de comparar directamente estos coches es inapropiado porque los precios son tan diferentes, casi el doble uno al otro. Esto se vuelve particularmente relevante cuando el video de la señora Yun concluye afirmando que los automóviles chinos son inferiores al Tesla. Cuando yo estaba en el Model Y, podías tener un buen control en el coche. Y eso no realmente fue el caso, en todo, para los coches que íbamos en que eran de los chinos de vehículos. Por ejemplo, en uno de los coches que íbamos en el coche, la rueda de conducción era un poco desgrado de comparación a donde estaría. Una coche que íbamos tenía un coche muy bonito, pero la forma en que los coches se movían, cuando estás conduciendo, es simplemente desgrado todo el tiempo. Mira los precios. El problema que tengo yo con esta conclusión es que ella no especifica cuál de los automóviles presentó problemas. Ella dice que hubo una serie de problemas con unos coches, pero no nos dice si fue el coche más barato o si fue el coche más viejo o el coche con mayor kilometraje. Además, las críticas que ella da son subjetivas. Ella se enreda un poco articulando sus pensamientos. Cita que, oh, en últimas, es un manejo impreciso de la dirección. Para las cartas que estábamos en, que eran de los coches de vehículos chinos, no tenías ese mismo nivel de precisión cuando estabas haciendo una rueda, por ejemplo. Y hay un asiento de cuero que chirreaba que, convenientemente, nunca nos los mostró en el video, ¿no? ¿Por qué será? Digo yo. Eso plantea preguntas, entonces, sobre, primero que todo, sobre el estado general de los automóviles que ella condujo, ya que es muy posible que estos fueran vehículos de prueba, sino abusados por posibles compradores en el pasado. La placa del NIO, específicamente, esto es información pública, ¿ok? Revela que hubo una violación de estacionamiento en el 2022. Esto significa que este carro tiene al menos dos años, no es un coche de último modelo, y eso es importante. Bueno, en el minuto 2.55, casi el minuto 3, el narrador utiliza una palabra en inglés, cheap, que significa barato, para describir la fabricación de automóviles de BYD. Esa palabra, obviamente, en inglés se asocia con mala calidad, pero también implica asequibilidad. La producción competitiva de automóviles de BYD se ve facilitada por su estrategia de integración vertical. Es eso lo que les permite la gestión de costos y, potencialmente, ofrecer precios más barajos a los compradores. Ahora, estos investigadores pasan por alto el hecho de que BYD se vio obligada a producir muchas piezas de automóviles internamente, debido a que hubo restricciones en la cadena de suministro impuestas por los competidores. No te vendemos las partes. Ok, no me vendes, yo las hago. Es muy similar a la resistencia de Huawei al superar las sanciones injustas de Estados Unidos a los chips. ¿No me vendes? Bueno, yo los creo. Y así fue como BYD innovó y patentó miles de componentes de producción propia. Y hoy tiene ese beneficio. Hablando de la experiencia de BYD en cuestión de manufactura de baterías. Ellos llevan décadas de experiencia haciendo baterías para teléfonos móviles. En la fábrica visitamos, también vio un Nokia 3010. Tanto tiempo llevan haciendo baterías. Pero, posteriormente, ellos pasaron a crear baterías eléctricas para transporte público. Y aquí es donde debemos aclarar. Los subsidios gubernamentales chinos fueron dirigidos a BYD cerca del 2018. Fueron alrededor de 3.200 millones de dólares y se enfocaron principalmente en lograr el desarrollo del transporte público eléctrico. Como lo mencioné anteriormente, fue este cambio de política china que impulsó tanto la demanda como la oferta de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Y eso fue lo que resolvió ese obstáculo crítico para la adopción generalizada de vehículos eléctricos privados en China. Por eso hoy la gente compra eléctricos sin preocuparse de dónde voy a cargar mi coche. Yo terminé mi viaje de cien mil kilómetros cargando por cualquier lugar del país. No tienes ese problema aquí en China. No tienes esa preocupación. Eléctrico se está creando. Eléctricos sin preocuparse. Eléctricos sin preocuparse de neufel par eléctricos y descargados de cargador. Eléctricos te van a tomar un buen ambiente para aplicar los dispositivos para aplicar eléctricos. Ahora, en uno que me llega al pecho, porque yo, como todos ustedes saben, yo tengo un NIO. Cuando la señora Jun habla de su experiencia, de su cambio de batería con el NIO EC6, es importante aclarar que ella no utilizó una estación de intercambio de primera generación. Perdón, que ella utilizó una estación de intercambio de primera generación, no la de cuarta generación, que es mucho más avanzada y es la que utilizamos hoy en día todos. ¿Por qué escogió utilizar una de primera generación? Es decir, yo la reconozco porque no tienen las líneas de zona de estacionamiento que tienen todas las de tercera y cuarta generación. Además, el diseño de los elevadores es de primera generación, entonces me pregunto por qué escogió eso. Además, cabe anotar que el asistente de inteligencia artificial, NOMI, le indica que hay una cola de dos personas antes de que sea su turno. Si tú miras esto, entonces su queja sobre un tiempo de cambio de batería de casi 10 minutos pierde peso, ¿no? Cabe destacar otra cosa importante con este cambio y es que, qué pena, pero yo manejo NIO y yo me la sé. Ella omite el hecho de que uno debe darle el coche a un empleado de NIO cuando quiere cambiar la batería en una estación de primera generación y eso también toma tiempo. Tú no puedes aparcar el coche tú mismo, debes dárselo a un empleado de NIO. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la intención detrás de estas omisiones y esta selección de una estación de cambio de primera generación? Déjame saber en el comentario si tú crees que esto fue intencional, ¿vale? Ahora, el intento de la señora Nguyen de utilizar la función de estacionamiento automático en el Xiaoping es un fracaso, no lo podemos negar. Ese parque, esa forma de parquear no estuvo muy buena, pero sin embargo, como conductor experimentado aquí en China casi dos décadas, hay varias cosas a observar. La primera es que la ubicación del estacionamiento que ella escogió es poco convencional. Carece de los espacios de estacionamiento que son designados y son diseñados con líneas sobre el suelo. No están marcados esos rectángulos pintados en el suelo. Y esas marcas son muy importantes para que el sistema del automóvil, las cámaras, primero que todo, determine el tipo de estacionamiento. ¿Es paralelo, perpendicular, inclinado? ¿Cómo es? Ahora, en algunos casos, el conductor puede ingresar manualmente el tipo de estacionamiento y así le evita la detección del tipo de estacionamiento al sistema. Pero, mire, la decisión de probar la función en una ubicación atípica plantea preguntas sobre la intención detrás de esa prueba. A mí me parece que la prueba fue diseñada para que el coche fallara. Pero ustedes me dirán sus conclusiones en los comentarios, ¿sí? Una nota insignificante, ¿sí? Es inconsistente el hecho de que ellos borran las matrículas de los coches. Ellos oscurecen las placas estadounidenses, pero no las chinas. Y eso me molesta. ¿Acaso los ciudadanos chinos no merecen privacidad tanto como los estadounidenses? Bueno, en fin. Sin embargo, hay un punto en el que yo sí estoy de acuerdo, aunque no lo mencionó la señora Yun, obviamente, sino uno de los expertos que invitaron al programa. La dificultad en integrar diferentes idiomas y culturas en las múltiples características y funciones de estos automóviles va a seguir siendo un desafío futuro. En 2024, después de cuatro años de haber comprado mi coche, mi asistente Nomi todavía no me entiende en inglés. La aplicación en mi teléfono y en mi Apple Watch todavía es en chino. Yo puedo controlar mi coche desde mi reloj, pero es en chino. O sea, tienes que saber dónde clicar, pero bueno, en fin. Yo no entiendo. Ellos venden estos coches ya en Europa. Yo me pregunto por qué esa opción no existe para los consumidores chinos. Ellos, de hecho, la compañía podría beneficiarse de los comentarios sobre algunas fallas o traducciones incorrectas de los extranjeros que tenemos ni aquí en China. No lo entiendo, pero bueno. En conclusión, el video, que yo llamaría tendencioso, concluye con la señora June afirmando que, en última instancia, los consumidores decidirán qué fabricante de automóviles saldrá vencedor en esta competencia. Y esto es falso. Esto es engañoso, ya que el arancel del 100% del gobierno de Estados Unidos a los vehículos electrónicos chinos influye significativamente en el mercado, mucho antes de que los consumidores tengan la oportunidad de elegir y comparar. Entonces, no, no es así, señora June. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video nuevamente. Ya nos veremos la próxima vez. Si estás interesado en este tipo de temas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita también para ser notificado cuando el video nuevo salga al aire. Tomémonos un tinto, seamos amigos y hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.